La Patria Aquello que más se adora Por ella el anciano llora Por ella sonríe el niño Por ella el pecho suspira Por ella el alma se inquieta Por ella tiene el poeta Tanta dulzura en su lira Allá van los ojos fijos En el goceo la tristeza Por ella la madre reza Al rezar para sus hijos La Patria Es el torrente, es el mar Es arroyo, es laguna Es nuestro sepulcro y cuna Nuestra madre y nuestro hogar La Patria Es la palmera gigante Es el musgo de la grieta Es la azulada violeta Es la azucena fragante La Patria Es el sol que nos alumbra El aire que nos refresca Es la cabaña rotezca Y es la alcazar que nos luna Bolivianismo Para el no del referéndum El 21 de febrero del 2016 Acá tenemos a toda la comunidad Que se ha concentrado en la Plaza México En la ciudad de Lickwood, California El motivo por el cual La comunidad boliviana Ha decidido manifestarse En el sur de California Es porque quiere mostrar su solidaridad Con todos los movimientos Y protestas que se han presentado En nuestro país Bolivia En contra de la reelección Del presidente de Bolivia Evo Morales Ayman El año 2016 Se realizó un referéndum Con la búsqueda de Modificar la constitución política Boliviana Y permitirle una nueva reelección O postulación Al presidente Morales En este referéndum El pueblo boliviano Se manifestó Señalando un rotundo no Sin embargo Con subterfugios judiciales El presidente Morales Ha logrado conseguir De parte del Tribunal Constitucional De la República Un fallo Que determina Y lo habilita Para repostularse Ante este Esta maniobra política A través de El uso De un poder judicial Como es el Tribunal Constitucional Es realmente Atentatorio Contra la voluntad popular Y el deseo De la mayoría De los bolivianos ¿Cuán importante es De que los bolivianos Fuera de Bolivia Se reúnan en protesta? Es muy importante Porque hay una diáspora Muy grande De bolivianos No solamente En los Estados Unidos Sino también En Europa En el Asia Y en otros países De Latinoamérica Somos una gran población Que también participamos En el referéndum Del año 2016 Del 21 de febrero Donde también En su mayoría En el exterior Votamos En contra De la modificación A la Constitución Para que el presidente Morales Pudiera Repostularse A la presidencia Boliviano Es el lado Propicio Coronó Nuestros votos Y anhelo Estar libre Y alibes De suelo Y asesor Su servir Condición Al esruendo Marcial Que hay en fuera Al clamor De la guerra Honoroso Siguen hoy En contraste Armonioso Dulces himnos De paz Y de unión Un, dos, tres Siguen hoy En contraste Armonioso Dulces himnos De paz Y de unión Un, dos, tres De la patria El alto nombre En glorioso Esplendor Conservemos Y en sus alas De nuevo Juremos Morirán Esclavos Vivir Un, dos, tres Morirán Esclavos Vivir Un, dos, tres Morirán Esclavos Vivir ¡Viva Bolivia! 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 con amor, a mi patria Bolivia, como la quiero yo, a mi patria Bolivia. Es el verde y grato suelo, sembrado de flores bellas, es ese mundo de estrellas, que fulguran en el cielo, es el ruiseñor que canta, es la paloma que pía, es el moribundo día, y el astro que se levanta, la patria, es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante, la patria, es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca, y es el alcazar que deslumbra.